El Ejército de Líder El Ejército de Líder El Ejército de Líder Ojalá que caiga alguien, ¿no es verdad? Porque uno nunca quiere laburar nada, esto hago de mierda Hola, buenas tardes ¿Todo bien? ¿Querías hablar con el dueño de acá? Si, soy yo, ¿qué necesitas? Estoy buscando mi primera chamba ¿Eh? ¿La chamba? ¿Qué chamba? Ah, es que yo soy de Córdoba. Quiero laburar, hermano. Ah, laburo con el cartel. Dale, escúchame, ¿podrá empezar ahora? Sí, más vale, estoy listo. ¿Tu nombre? Mi nombre es... y vos llamame Luc. Bueno, yo te voy a llamar Facu, no pasa nada, ¿no? Pero tenés que ganar el Facu. ¿Vos el carnicero, amigo? El de siempre. Tremendo. Buenas tardes. Loco, ahora tenemos vos. ¿Qué digo? ¿Qué haces, Morocha? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ahora que te veo, mejor. ¿Vos cómo estás? ¿Bien? Por suerte. Bueno, mira ahí. ¿Cómo estás? Ando buscando un atambre. Yo te puedo dar lo que vos quieras, ¿eh? Demasiado fresco, no soy. Pero, ¿cómo no? ¿Qué? Bueno, bueno. No, está laburado educado. Sí, más vale, más vale. Un atambre. Me perdí tu mirada, discúlpame. ¿Cómo? Un atambre. Dale, sí. Un atambre, un atambre. Se está diciendo esto. Esto es un atambre. Esto es morcilla. Ahora, ¿qué estás pensando que le querés dar? Ah, esto acá. Sí, eso es un atambre. Sí, eso es un atambre. Ahí va. Che, esperemos que... ¿Qué menecita que haga? Haceta la menecita de pollo. Dale, si. Lo tenés que parar, no. Dale, dale. Me parece la milanesa Me estás preparando para hacer la milanesa, hermano No, loco, en realidad el laburo no podés tomar ¿Qué hacés? ¿Estás loco vos? ¿Estás rico? ¿Querés? Está Fedor De Lorna en Córdoba ¿Estás borrón? ¿Telepata? Sí, sí, más vale ¿Qué sigue? Sí, hola ¿Qué hace, mamita? ¿Todo bien? Hola Milanesas ¿Alegro? ¿Milanesas? Hola, dale Ahí va Sí, esto será Si esto es un milanesa O lo menos lo mismo ¿Cómo se lo cortó? Por favor Sí, sí Así, champiado ¿Así? Bien finito Para milanesa Para milanesa, dale Medio kilo Medio kilo, dale Voy a tomarme un poquito más de tiempo Pero 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 Sete lo voy a dar Hermosa Vamos a cambiar No, papá ¿Qué pasa? Estoy haciendo de milanesa ¿Qué pasa acá? No, pero Está horrible eso Mirá Está arruinando todo el corte Esto es plata Esto es plata O sea, es plata tirada ¿Por qué? No, flaco Sacaste el llantán Pero mirá como me queda No, amigo Mirá toda la gente que hay Anda, anda Después 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 Paso el lunes ¿Sí? Anda, anda Anda, anda Ya Ni cool ¿Para?